Hoy, más que nunca, la humanidad entera necesita el impacto de las energías del quinto rayo. Sí, del quinto rayo de la jerarquía espiritual del planeta, que la dirige el Cristo. Este quinto rayo es el rayo de la ciencia y el conocimiento concreto. Ya lo manifestó el maestro Deca en el libro La reaparición de Cristo. Ahí se lee, no todos acudirán a la iglesia o a la masonería para revitalizar su vida espiritual. Los verdaderos misterios se revelarán a sí mismo por medio de la ciencia. Y el Cristo proporcionará el incentivo para su búsqueda. Y cuando se refiere a la iglesia, está hablando de todas las religiones del mundo. Y cuando hace referencia a la masonería, está dirigiéndose a todas aquellas órdenes o sociedades consideradas secretas o discretas. En este vídeo, quiero mostrarte ese gran flagelo que está viviendo hoy en día toda la humanidad. Pero desde una visión científica y espiritual. Es decir, la ciencia ligada a lo espiritual. Pues hay muchísima, pero muchísima información en las redes sociales sobre este tema. Y no vale la pena redundar, digamos ya, en temas que son en cierta forma de dominio público. La raza humana está viviendo con desesperanza. Hay mucho miedo por todo lado, mucho pánico, una pérdida de fe increíble y una psicosis colectiva en general. Por otra parte, y esto es el lado positivo que hablaré en este vídeo, miles y miles de científicos en todas partes del mundo están viviendo dentro de los laboratorios. Dedicándose a la investigación con el fin primero de conocer y luego de entender a ese virus. Para después obtener la tan ansiada vacuna que salvará, por supuesto, a la humanidad. Mientras que otros profesionales, aquellos profesionales de la salud, sean médicos, enfermeras, nutricionistas, farmacéuticos, bioquímicos, trabajadores de limpieza, etcétera, están luchando, aún exponiendo sus propias vidas y la de sus familias en los diferentes hospitales del mundo entero. Una lucha desigual, por supuesto, sin armas y en muchos casos sin las condiciones necesarias de bioseguridad. Sino sólo con el conocimiento, la buena voluntad y el amor que les infunde hacia sus congéneres de la raza humana. ¡Comenzamos! ¿Qué es la enfermedad? El maestro Deca señala que toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Eso es verdad para todas las formas de todos los reinos. Y el arte del curador consiste en liberar al alma a fin de que su vida pueda fluir a través del conglomerado de organismos que constituyen una forma determinada. Ahora bien, ¿cuáles son esas causas de las enfermedades? Siguiendo con el pensamiento de dicho maestro, existen cuatro causas por las cuales se producen las enfermedades. Estas son las siguientes. Por accidentes, que pueden ser causados por negligencia personal, acontecimientos grupales, descuido de otras personas, refriegas callejeras, como en los casos de huelgas y por la guerra. También pueden ser producidos por los animales, por envenenamiento accidental y muchas otras causas. Por otro lado, están las infecciones, no las enfermedades por infecciones, que llegan al hombre externamente y no como resultado de su propia y peculiar condición sanguínea, constituyendo las diversas enfermedades infecciosas y contagiosas y las epidemias prevalecientes como el que actualmente tenemos esa pandemia o el mundial en este caso. El hombre puede contraerlas en el cumplimiento del deber, por sus contactos diarios o por la amplia propagación de la enfermedad en su ambiente. Después, como tercer caso, tercer causa de la enfermedad, tenemos a las enfermedades debido a la desnutrición, especialmente en los niños. Este estado de desnutrición predispone al cuerpo a la enfermedad, aminora la resistencia y la vitalidad y contrarresta el poder luchador del hombre, conduciéndolo a la muerte prematura. Finalmente, está por herencia. Aquellas enfermedades que se adquieren por herencia. Existe, como bien se sabe, ciertos tipos de debilidad hereditaria que predisponen a la persona a contraer ciertas dolencias y llevan a la consecuente muerte o producen esas condiciones que conducen a un constante debilitamiento del aferramiento a la vida. También existen esas tendencias que constituyen una especie de apetito peligroso y producen hábitos indeseables, relajamiento de la moral y son peligro para la voluntad del individuo, inhibiéndolo en su lucha contra tales predisposiciones. Sucumbe a ellas y paga con la enfermedad y la muerte el precio de tales hábitos. Pero también hay otras causas, en este caso del tipo psicológicas, y quizás son las más graves. Y aquí tenemos a las siguientes. Aquellas que surgen de la naturaleza sensorio-emocional, las que tienen origen en el cuerpo etérico o vital del ser humano, las que están fundadas en un pensamiento erróneo, lo que hoy en día se conoce como pensamiento negativo, y las peculiares dolencias y perturbaciones psicológicas de los discípulos, y también aquí aumento de todas aquellas personas, verdaderas personas místicas que se dedican a hacer el bien a la humanidad mediante sus oraciones, plegarias, rezos, etc. Por supuesto que hay mucho más que hablar sobre este tema, pero dejo para otros vídeos, más adelante, la profundización de los mismos. Al iniciar este vídeo les dije que hoy más que nunca la humanidad entera necesita el impacto de las energías del quinto rayo de la jerarquía espiritual del planeta, y aquí me refiero con esto, para los que conocen la sabiduría eterna, la jerarquía espiritual del planeta, está formada, por decirlo así, por aquellos seres que hoy podemos considerarlos como los superhombres, que ya experimentaron y vencieron en carne propia todos aquellos goces y sufrimientos que nosotros ahora estamos viviendo en esta vida. Esta jerarquía espiritual del planeta, de la cual hablaremos ampliamente en otro vídeo específico ya sobre el tema, está formada por tres grandes departamentos, pero que trabajan con los siete rayos o siete energías cósmicas o divinas, como quieran llamarle ustedes, y a la cabeza de dicha jerarquía se encuentra el gran maestro, aquel maestro de maestros e instructor de ángeles y de hombres, el Cristo, y cada departamento y o rayo tiene su propio maestro, regente o avatar. El rayo que específicamente nos interesa en esa oportunidad es el quinto rayo, pues es el rayo de la energía divina, de la ciencia y el conocimiento concreto, destinado a dirigir las actividades mentales de todos los hijos de los hombres y crear las bases para la magia práctica de la ciencia, ofreciendo a todos los espíritus científicos del mundo la oportunidad de utilizar la magia de la mente para producir todos los mecanismos y resortes de la técnica y facilitar la seguridad y el confort para todos los seres humanos. Actualmente esta pandemia del COVID-19 está siendo enfrentado, digámoslo así, por dos rayos. El primer rayo que es el rayo de la política y de los gobiernos del mundo y el segundo rayo que es el rayo del amor-sabiduría, el rayo del servicio amoroso a la humanidad a cargo del sector de salud. El primer rayo, con esa prepotencia que lo caracteriza, digamos en el buen sentido de la palabra, a través de los gobiernos del mundo, está imponiendo medidas drásticas casi en todos los países afectados por esta pandemia. Estas medidas podemos resumirlas en una sola palabra, cuarentena, que se debe cumplir sí o sí por la fuerza. Mientras que el segundo rayo está actuando a través de los médicos, enfermeras y todo el sector de salud. Pero todo el mundo está esperando una solución efectiva de corto, mediano y largo alcance y sus ojos están puestos en los científicos del mundo para que descubran la tan ansiada vacuna. Analicemos por separado cada uno de estos sectores. Ante el avance de los casos infectados con el COVID-19, muchos gobiernos declararon cuarentena nacional o por ciudades, dependiendo la magnitud de esta pandemia. Por ejemplo, en mi país, aquí en Bolivia, el gobierno nacional, a la cabeza de la presidenta Yanina Áñez, decretó las últimas medidas hasta esta fecha. Hoy estoy hablando sábado 21 de marzo. En 48 horas se cierran las fronteras. Ya se cerraron el día de ayer. En 72 horas se suspenden todos los vuelos al exterior. En 72 horas se suspende el transporte interdepartamental e interprovincial de pasajeros. Y desde el 18 de marzo se reduce la jornada laboral de 8 a 13 horas. Hay atención de mercados y supermercados hasta las 15 horas. Transporte público urbano hasta las 18 horas. Y transporte vehicular particular restringido desde las 18 hasta las 5 de la mañana, salvo emergencias. En otros países donde el coronavirus está haciendo estragos, como en España e Italia, la cuarentena es a nivel nacional. Mientras que en China, donde apareció por primera vez esta enfermedad, ciudades enteras estaban en cuarentena. Pero una cuarentena muy, pero muy drástica. En especial en la ciudad de Wuhan, génesis de esta pandemia. Según los últimos reportes de ese país oriental, ya se habría controlado esta pandemia. Lo que no sucede, digamos, en otros países. En especial en los europeos y también en el continente americano. Esperemos que estas cuarentenas dictadas por los gobiernos de turno en sus respectivos países puedan contribuir a la reducción y eliminación de esta enfermedad. Por otra parte, el único sector de la sociedad que está trabajando efectivamente, pese a la cuarentena dictada en los diferentes países, es el sector de salud. Bajo la acción del segundo rayo, es decir, impulsados por el inmenso amor que tienen hacia sus congéneres, los humanos, exponiendo sus propias vidas y la de sus familiares por el contagio que pueden contraer. En muchos países del mundo, en especial en Latinoamérica, los médicos, enfermeras y personal de apoyo en los hospitales no cuentan con los equipos de bioseguridad respectivos. Vean las imágenes, estas están circulando bastante, son imágenes virales, están en las redes sociales y por tanto son de dominio público. Y aquí pueden comparar ustedes a los servidores de la salud de China o Italia frente a los médicos, por ejemplo, latinoamericanos, que disponen solo de barbijos, guantes, guardapolvos de tela y prácticamente nada más. Y la buena voluntad que ellos tienen, digamos. Vean las imágenes, esta imagen de un médico boliviano entrevistado por un canal local y que está circulando por las diferentes redes sociales que llora de impotencia. Impotencia porque no existen las condiciones adecuadas, etc. Pero aún así se está haciendo todo lo que se tiene que hacer y con lo que se tiene. También se puede observar en la anterior y en esta imagen, digamos, el agotamiento de estos profesionales de la salud. Estos son los verdaderos héroes del mundo. Y no aquellos ficticios creados para que la humanidad viva en un tremendo espejismo emocional, como los señores de la farándula, del fútbol y de los cómics del séptimo arte. A estos señores que usan bata y hoy están exponiendo sus vidas, va mi gran reconocimiento, admiración y respeto desde Educartes. Con todo lo que está pasando surge una pregunta. ¿Cuáles son las capacidades de seguridad sanitaria mundial? ¿Estarán los países del mundo, en especial los países latinoamericanos, preparados para afrontar efectivamente las epidemias y pandemias? En otro video les mostraré los índices de seguridad de salud y ya desadelanto, estos no son nada alentadores. Y como tercer grupo en quienes radica la salvación de la humanidad está el sector científico, aquel sector que en muchos países es olvidado y solo se los recuerdan cuando surgen grandes catástrofes humanas como la presente pandemia. Estos héroes de los laboratorios en muchos casos viven con sueldos paupérrimos comparando con otros sectores que solo sirven para entretener. Con justa razón una científica española dijo lo siguiente y que también se hizo viral en las diferentes redes sociales. La científica española dice, ustedes le dan a un futbolista un millón de euros por mes y a un bioscientífico le dan mil ochocientos euros por mes. Ahora ustedes buscan el tratamiento para este virus, entonces busquen a Cristiano Ronaldo o a Messi para que encuentren la cura. ¿Dónde están esos futbolistas famosos y artistas de la farándula que ganan millones, no al año, sino al mes, comparando con los que realmente pueden salvar a la humanidad? Y estoy seguro que lo harán desde sus laboratorios. Ojalá que cuando salgamos de esta crisis global, la humanidad realmente cambie, se reoriente el dinero hacia aquellos sectores que sí valen la pena y que están al servicio desinteresado de la humanidad. Me refiero a los que pertenecen a la ciencia, a la salud y a la educación. Sobre la educación les hablo enseguida. A la fecha ya existen algunos indicios del descubrimiento de la tan anhelada vacuna que contrarrestará al COVID-19. Si trae algunos, tres hospitales españoles van a participar o ya lo están haciendo en un ensayo clínico internacional para probar la eficacia del medicamento Remdesivir contra el coronavirus COVID-19. En sus dos fases incluirán a mil pacientes de cuatro países y se esperan resultados en los próximos meses. El estudio que se realiza en colaboración con el laboratorio Gilead y que cuenta con la autorización de la Agencia Española del Medicamento incluirá a pacientes de los hospitales La Paz Carlos III de Madrid, Cruces de Bilbao y Clinic de Barcelona. Desde Estados Unidos han asegurado que desde el día de hoy, me refiero al 16 del presente mes, ya se está probando una posible vacuna contra el coronavirus causante del COVID-19 en humanos. Y el día de martes, martes pasado, 18 del presente mes, China anunció que una investigación clínica concluyó con el Favipiravir, un medicamento antiviral, demostró eficacia clínica contra el coronavirus COVID-19, por lo que se autorizó su fabricación en masa. Según informó el director del Centro Nacional del Desarrollo Biotecnológico de China, Shang Xinming, el medicamento antigripal, el Favipiravir, aprobado para su uso clínico en Japón en el 2014, no ha demostrado reacciones adversas, opias en las pruebas clínicas, aseguró Xinming, según publicó en este caso la agencia de noticias china, Xinhua. La agencia reportó que más de 80 pacientes participaron en la prueba clínica en el Hospital Popular Nº 3 de Xinheng, en la provincia meridional de Guangdong. De ellos, 35 tomaron Favipiravir y 45 pertenecen al grupo de control. Como verán, con estos tres ejemplos, el mundo científico está trabajando intensamente por descubrir la vacuna que salvará, sin lugar a dudas, a toda la humanidad en los meses futuros. ¿Y qué tiene que ver la educación que pertenece al tercer rayo de inteligencia activa y también la religión, iglesias que pertenecen al sexto rayo de idealismo y devoción en todo esto? Veamos la continuación. Una vez más se ha visto que la educación ha fracasado en el mundo entero. Fíjense en las imágenes que circulan en las redes sociales, criticando el acaparamiento de diferentes alimentos y otros enseres, vaciando prácticamente los mercados y los supermercados. Como se muestra en las imágenes que circulan en las redes sociales, el egoísmo en su máxima expresión. Por ejemplo, aquí dice algo muy importante relacionado a Bolivia. El coronavirus nos hizo entender a los bolivianos que el sistema educativo está peor que el sistema de salud. Hay muchas críticas, por supuesto, por todo ese acaparamiento que han hecho muchas personas, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero, a costa de otras que no tenían ni qué ya ir a comprar. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Y qué hay sobre las diferentes religiones del mundo? Creo que estas imágenes virales dan la respuesta. Saquen ustedes también sus propias conclusiones. Lo que sí es cierto, y estoy seguro de eso, es que muchos creyentes de manera individual, más que grupal, por las cuarentenas decretadas, están en sus casitas orando, rezando, meditando, cantando alabanzas, etc. De acuerdo a sus creencias y profesiones de fe, lo cual, por cierto, es muy loable. Esperemos que cuando salgamos de esta crisis mundial, el mundo realmente cambie. Es decir, la humanidad en conjunto derribe esos muros de separatividad, como las fronteras, las visas, las actitudes religiosas y políticas, demasiado intransigentes y dogmáticas. Es educación mercantilista y, sobre todo, como dije anteriormente, se reoriente el dinero del mundo hacia fines que realmente sirvan a la raza humana, rompiendo toda ilusión mental y o espejismo emocional a que está sometida. Y que en el futuro, los humanos, seamos más mentales, más espirituales. Y que trabajemos no solo por el progreso de nuestro reino, sino también protejamos y establezcamos correctas relaciones con los otros reinos de la naturaleza. El animal, el vegetal y el mineral. Y también con el reino débico o angelical. Seamos conscientes que es muy necesario cuidar el medio ambiente, el planeta Tierra en conjunto, que es nuestro hogar, nuestro hogar pasajero en este momento. Esto significa tomar conciencia a partir de la gran crisis mundial que estamos viviendo en estos momentos. Para finalizar este video, voy a mostrarles algunas bellas imágenes que ya son virales en las redes sociales, que están pidiendo oración y protección, sobre todo para el sector de salud. También les invito a todos ustedes que ven este video, de acuerdo a sus creencias y o prácticas religiosas, puedan elevar sus oraciones, rezos, plegarias, meditaciones, etc. Por la iluminación de los científicos que están investigando en los diferentes laboratorios del mundo, en busca de esa vacuna efectiva que vaya a paliar a esta pandemia mundial. Que pronto en dichos laboratorios se escuche aquel grito que realizó Arquímedes cuando vio la luz y se iluminó para dar solución al problema que tenía entre manos. ¡Eureka! Arquímedes 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 Si después de esta pandemia no somos mejores personas, entonces no habremos aprendido nada de la vida.